¡Suscríbete al canal! Les quería comentar que en la descripción del video les dejaré lo que viene siendo el link De lo que viene siendo el foro del creador para si quieren pasárselo Y descargarse este increíble mod que simplemente pues ustedes simplemente Pues van a ir a la descripción del video, le van a ir ahí a aplastar ahí donde dice Descarga del mod y pues los va a enviar al foro Ahí pues al mismo tiempo de que apoyamos un poquito al creador Que la verdad pues se merece todo el apoyo ya que pues va empezando Se llama el creador, se llama AlexBT69 Un saludo y pues nada, si ustedes saben que pues el link del foro de él pues estará en la descripción Simplemente pues van, ahí pues se van a poder descargar el mod Simplemente pues ahí va a decir download Y se descarga en el mod totalmente pues fácil Y aparte que está bastante bien porque al mismo tiempo que lo apoyamos señores Y pues en cierto punto damos créditos Se puede decir que también señores pues si el mod se llega a actualizar Él dice bueno pues encontré un bug y lo voy a actualizar O le voy a cambiar la textura o cualquier cosita Él lo va a estar actualizando el link de ese foro Lo cual está bastante bien y siempre cuando te estés descargando el mod desde ahí Estará en su última versión Así que buenas señores, el mod está bastante épico Todo lo que viene siendo los martillos o los hammers Se lo puedes agregar aquí Como pueden ver está en la última sección Aquí después de la cabeza del creeper está Los diferentes tipos de martillos Que en total son seis, la verdad que están bastante buenos Y bueno pues simplemente te los agregas Y vas a poder hacer esto Chon chon Maldita sea, es que no sé por qué Estoy estudiando el maldito mapa Pero bueno, como les digo Simplemente se agregan los martillos Y ya pues ustedes cuando quieran lo que viene siendo quitar Un montón de lo que viene siendo mineral Cualquier cosita pues Lo simplemente quitan en un bloque Maldita sea Ahora lo quitas A ver ¿Cómo lo quito? A ver ¿Cuál era el que lo quitaba? Se quita uno de aquí O no me digas que ya no funciona Es que sí funciona Solamente que está un poco pocho A ver Mierda A ver Ah amigo Ah Solamente tienes que golpearlo Yo quitándolo Y como pueden ver Destruye cualquier bloque O sea Destruye también lo que viene siendo La piedra base Como pueden ver O la La Dead rock Ahí como pueden ver Quita bastante rápido Ustedes simplemente como Como si fueran a golpear No es Si vas a quitar el bloque No Solamente tienes que golpear Y pues nada Uy maldito No Mierda Madafaka Yo sé que soy un tonto Lo sé Maldito Bueno Pues como Obviamente cada uno va a tener Diferente potencia Como este de madera Pues quita muy poquito Este quita un poquito más Este quita mucho más Este quita pues Un montón más Este quita mucho más Y el último Pues obviamente Es el más Épico Como pueden ver Quita más Incluso dura más También depende de su Durabilidad Depende también de su tamaño Como pueden ver La verdad que está bastante épico Incluso pues si quieres conseguir Lo que viene siendo Dead rock Como pueden ver La suelta Suelta del bloque De bed rock Lo cual está bastante bien Para si lo quieres hacer En su prevencia Y conseguir lo que viene siendo Dead rock Para que construyas Tus construcciones épicas Así que bueno señores Adiós aldeano Por negro Y bueno pues Eso sería todo Espero que les haya gustado Ya saben que el link De descarga del mod Estará en la descripción Para si lo quieren descargar La verdad que es un mod Bastante genial señores Aparte que también Tiene como un tipo De toque de seda Porque nos da Lo que viene siendo Los bloques con pasto O sea la verdad Que está bastante bien Al igual que también Si quitan el bloque De diamante Pues te va a dar Lo que viene siendo El bloque de diamante Y no te va a dar Los diamantes previamente Pues picados Así que bueno señores La verdad que está bastante bien La verdad que me ha encantado Para hacer una mina En su prevencia En este caso estoy En un mundo plano Como pueden ver Y se destruye medio mapa El caso que si ustedes Quieren lo que viene siendo Hacer una mina Pues se define perfectamente Porque si golpean Hacia adelante Van a hacer un cuadro En la pared Lo cual está bastante genial Señores Y bueno señores Eso sería todo Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video Con su like Ya saben que no les cuesta Absolutamente nada Y me apoya muchísimo Ya saben que pues Su apoyo Así que día a día Pues siga adelante con esto Y la verdad que me siento Bastante pues Se puede decir que orgulloso De ustedes Androids principalmente Porque me han brindado Un gran apoyo Así que bueno señores Eso sería todo Espero que les haya gustado Este increíble mod La verdad que es un mod Bastante genial La verdad que me encantó Ya saben que en la descripción Del video les dejaré El foro Para si se lo quieren descargar El link de descarga Les dejaré en la descripción Del video Para si se lo quieren descargar La verdad que Está super épico Ya saben apoyar A lo que voy diciendo Al creador del mod Ya saben que pues siempre Se agradece un montón De que pues hagan estos Si creen los mod Ya saben que está En su versión 1 Puede ser que tenga Un que otro bug Ya saben que el creador Pues si lo alientan Un poquito Si lo ayudan Si lo Pues se puede decir Que lo apoyen Pues el creador Pues va a seguir Pues mejorándolo Y todo eso Y pues les puede meter Una textura Mi punto de vista Es que pues Si le pudiera meter Una textura mejor La verdad que estaría Bastante genial Pero igualmente Funciona Funciona perfecto Así que bueno señores Eso sería todo Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video Con su like No les cuesta absolutamente nada Y me apoya muchísimo Yo me escribo androids Se me cuidan Hasta la próxima ¡Nos vemos!